¿Qué trae ahí compa? Jugos para los niños Como pueden ver hoy en esta noche nos encontramos Aquí con el compa Ricky Verdad me invitó a ver las nenas famosas Pero como pueden ver no las encontramos Pero aquí están los resultados Se le poncho una llanta a mi compa Ricky Salimos verga No encontramos a ninguna nena Tengo un apoyo por atrás Por enfrente Y anda chueco por la espalda Y ya caminamos por lo menos ¿Cuántos millas? Cuatro 4 millas por lo menos ¿Sabes cuántos son? Pero esto no es buzán de sugerencia Y si lo que me está enseñando Es que necesito echarle trucha a estos videos Para no estar en la pobreza Y para no buscarlas Porque ahora ellas me busquen a mí Y al gatito Cat International Para su duro Gracias Buenas noches Se llegó la noche Desvelado Con café Y todo 24 horas Antes del evento No siente lo rápido Ni lo tupido Si no se siente madreado Se vale llorar No hay problema Me siento bien tumbado Tenemos todo el día Caminando por todo San Diego En el Comic Con A conocer Cómo es el ambiente Pero también A conocer unas Unas chicas Y no se pudo Esto nos enseñó algo en la vida ¿No? Claro señor ¿Y cuál es eso? El lema Trabajar en el proyecto Debemos trabajar fuerte Sí Y pues Aquí como servidor Como gerente de la compañía ¿Verdad? Debemos tener visión De ya No mañana Ya Ya No Y esa es una nena Que le habla No La oficina Ya la cerré No Tengo que Ven Ven a ayudarme ¿Qué? 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 Ricky ¿Cómo ves? Esta madre No me queda Mira No cabe Mi mano Mira Es que necesitas estar en el agua Mira Es que necesitas Se extender Las manos No Esta madre En vez de salvarme Me hunde Es que los gatitos No nada Me dijeron De perrito Valió morre Tenemos el carbón El pollo La carne El queso La soda La cerveza Para el cumpleaños De mi compa Cat International Arana Los tomates Para el guacamole Y Pues listo Para mañana Nosotros preparamos Un día antes Nos damos En la carrera El día El mero día ¿Verdad compa? Así es El que agarra tiempo Tiempo le sobra Ya mañana Nomás puro tomar Y tomar Y tomar Tenemos más cerveza Que pollo Pero así debe de ser Pues si vamos a pistear No a comer ¿Qué dijo Juanito? Para comer Donde sea Aquí estamos En el North Aquí es el Calimax De Estados Unidos Es el Calimax de Estados Unidos El carrito loco Elote Elote Como es la feria de elote Vamos a comer unos elotes Aquí ¿Para asá? Sí, ¿no? Dice que si le chiflas Los elotes Te chiflan para atrás ¿Para asá? Sí ¿Para asá? Sí ¿Cómo te pones el calcete? Ándale Aquí era Mira Te dije Aquí tenemos el compa Que es un nuevo look Se pintó el pelo blanco Y es lo que está pegando Aquí en San Diego Puro pinche rastrellazo Vamos a agarrarse el rodillo Y estás Olvídate de la pared La pintura va en el cabello Estilo Cat International Sí, señor El compa es muy bueno En lo que hace Mira como Mete los elotes en la vuelta No, hombre Y ya no meto Mira Doble bolso también Profesional Mira A la virga Mira Mira Hijo Se le cayó con todo Es que tiene un hoyo Pero si son doble bolso ¿Cómo van a ganar? Hola, ¿qué tal? Muy buenas dones Empezamos aquí Con los preparativos Para la fiesta Aquí en la casa Del compa Ricky Un saludo De parte de su compa Cat International Los invito mañana Estaremos ahí De manteles largo Muchísimas gracias Un saludo ¡Para más dont Dos primos Dos primos ¡Dos primos! close ¡Oye, amigo! ¡Qué tal de alcance! ¡Qué tal de alcance! ¿Whew, señor酒? ¡Qué tal de alcance! ¡Qué tal de alcance! ¡El Quemodolón这个! ¡Qué tal de alcance! Es un cuquete, bullye derechos esta es porque no se muerde al fin de convulco hola que tal? buenas noches nos encontramos en las videos de las viejas casinos son los para el Papa Ricky y el Papa Adrián van a estar revisando el Papa Catito vamos al convulco en México me quedo con mi Papa Canelo Canelo unos canelos